Con la información le contamos que 5.000 personas asistieron a la feria Minga por la activación del volcán Cotopaxi. Los asistentes pudieron conocer en qué zona viven y cómo deben armar su maleta de emergencia. Bajo la mirada del imponente volcán Cotopaxi, en la Plaza El Salto se desarrolló la feria informativa. Nosotros le hemos puesto la Minga para el volcán Cotopaxi. La Minga nos identifica el trabajo hermanado, el trabajo malcomunado entre todos y todas aquí en la provincia de Cotopaxi. En uno de los stands, la Fuerza Aérea daba varios consejos para armar una mochila de emergencia. La ropa, de igual forma impermeabilizada. Luego de colocar la ropa, van colocando, qué sé yo, su carpa, su cocineta. Ahora, usted ven aquí tendido, es un colchón. Para la mochila deben tener su chaleco reflectivo. Ya salieron en emergencia, ¿qué tienen que ponerse? El chaleco. ¿Por qué? De pronto nos va a acoger en la noche. En la noche no se van a identificar. De igual forma, su poncho de agua. Los jóvenes aún tienen varias inquietudes. No todos estamos preparados al 100%. ¿Cómo poder comunicarse con la familia en una posible erupción? Los ciudadanos piden que las ferias sean continuas en diferentes sectores. No solo por este percance que posiblemente haya, sino siempre debe mantenerse. Hasta el momento, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha realizado 226 eventos de capacitación y 90 simulacros. En las charlas, varias familias que se encuentran en zonas seguras han expresado su interés de ser familias acogientes. Esto nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esta provincia. De ser hijos de esta tierra donde la solidaridad fundamentalmente es lo que está evidenciándose en una situación de emergencia. Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.